Me espanté hace, no sé, como tres meses que pasé los 90 kilos, nunca los había pasado. Y dije, no, ya, 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 güey, ya, cálmate, cálmate, bájale y actívate. Me empecé a tomar conciencia otra vez de que ya está empezando el mundo a funcionar y girar otra vez. Y tú vas a estar todo igual y... Y yo ya me acostumbré a ese tipo de vida, no, no. Sí. Sí. ¿Y qué más estás haciendo? Fíjate que me la pasé muy relax. Me la pasé bien hasta eso, pero sin hacer ejercicio. Ok. Y... A mucha gente le tocó como relax y mucha gente ya le hacía falta ese descanso. Fue un descanso obligado por algunos. Al inicio sí me dio como paranoia, así de que no quiero salir y sí duré yo creo que como dos o tres meses totalmente que no salí a nada, no vi a nadie. Ok. Ya después de ahí dije, bueno, esto es algo con lo que tenemos que vivir, te tienes que adaptar, te tienes que acostumbrar, tienes que saber cómo cuidarte. Pero pues tienes que salir, tienes que trabajar, tienes que hacer cosas, ¿no? O sea, seguir con tu vida. Y pues se me ocurrió la buenísima idea de independizarme en pandemia. No manches. Así es que ya te imaginarás. O sea, el mejor año que se me pudo ocurrir, 2020, Mónica, ve y renta. O sea, pero al final igual y es como una manera de... te activaste en algo diciendo, ok, a ver, espérate, no voy a quedarme en otra mano, voy a quedarme encerrada, voy a... Vamos a... vamos por todo o nada, ¿no? Sí, así como que es un cambio y tiene que ser para bien. Y me tiene que ir bien, me mentalicé y dije, bueno, ya estoy rentando, ya no hay vuelta atrás, ya no hay a dónde regresar y me siento bien así. O sea, es como que parte de crecer, ya independizarte, ya tú resolver tus propios problemas. Sí, obviamente la familia siempre va a estar ahí, te va a apoyar, pero pues también se siente bien irte abriendo poco a poco puertas, ¿no?